Jorge Paro Televisión presenta el show de las estrellas Cantando serás feliz, cantando podrás vivir Una canción en la voz del mundo, una canción te harás soñar el show de las estrellas, el show de las estrellas En este concierto, el 151 que adelantamos por todo el territorio colombiano queremos tributar desde el municipio de Chinú, en el norte del departamento de Córdoba un homenaje a la memoria de Caled Morales ese gran compositor y cantante vallenato En Sabana Larga grabamos hace pocos meses nuestro programa junto a Caled y así cantó en su tema, Vivo en el Limbo que evocamos esta tarde en Chinú, aquí en el show de las estrellas Caled Morales, Vivo en el Limbo Cámaras con la gente, con el público, las cámaras con el público Todos cantando la canción de Caled Los muchachos del grupo también cantándola Todos cantando la canción de Caled Los pañuelos arriba, los pañuelos blancos arriba Arriba los pañuelos blancos No lo hagan de nuevo Desde hoy me siento, con el que está Arriba los pañuelos Arriba los pañuelos En un pequeño al lado a la mujer que jamás te quedó En un pequeño al lado a la mujer que jamás te quedó En un pequeño al lado a la dueña de su vida En un pequeño al lado a la mujer que no se da Arriba los pañuelos Arriba, arriba a todo el mundo Arriba, arriba ¡Arriba, Chinú! ¡Arriba! ¡Arriba, Chinú! ¡Arriba, Chinú! El homenaje de Chinú por acá de Morales. Llamamos a Tarima a Miguel Morales. ¡Arriba, Chinú! ¡Arriba, Chinú! ¡Arriba, Chinú! ¡Arriba! Y a la tía Lorena, venga Ahí te mando mi alma A la sabana Bueno, no hay cosa que le dé más rabia a la mujer A la novia de uno Que llame a la casa Y conteste la tía Que llame a la tía Que llame a la tía Yo sé que te haga rabia Que llame a la casa Que llame a la tía Porque llame a la tía Pero, para rame yo te pienso Por tu cuerpo Lo mejor que tengo Yo no sé qué me pasó 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 Porque yo no sé qué me pasó Yo no sé qué me pasó No sé qué me hizo Yo no sé qué me hasta Yo no sé qué me pasó ¡Gracias! ¡Gracias! Pues mi querido Miguel, era la manera como queríamos expresarle nuestro sentido pésame, como queríamos decirle Miguel que lo sentimos mucho, que Caled Morales estará siempre en nuestro corazón, estará siempre en nuestro recuerdo. Caled desde el cielo, ha podido ver el sentimiento con el que el público del show de las estrellas ha cantado hoy en Chinú, en el norte del departamento de Córdoba, su canción, Vivo en el Limbo. Miguelito, estamos contigo, tus amigos de siempre, tus amigos del show de las estrellas, el público, los técnicos, todos nosotros, el personal de producción, siempre hemos estado contigo. Y hoy, en este momento de dolor, te acompañamos Miguel. Tuvimos la oportunidad de presentar a tu hijo, hace muy poco tiempo en este programa, de compartir con él sus canciones, y de alegrar a nuestro público de Colombia, con ese sabor que él tenía al interpretar cada una de sus canciones. De hablar ante los televidentes de todo el país, de todo lo que tú hiciste por él. Además de darle la vida, también inculcarle su amor por la música vallenata, su amor por nuestro folclor y por nuestro país. Claro que sí, eso fue algo que influyó en mi vida. Igual yo siempre me incliné por otro género de música, pero el constante roce con la música vallenata fue lo que hizo con mi papá, fue lo que hizo que terminara siendo intérprete de la música vallenata. Miguelito, estamos contigo. Gracias Jorge, gracias Chinú, porque recuerdo que la última vez que hablé con mi hijo por teléfono, estaba aquí en Chinú desayunando el día del accidente. Y por eso, gracias a ustedes por este apoyo incondicional. Y quiero, viene una canción, una canción en el CD nuevo que sale el 13 de octubre, que se la dice a mi hijo, que se la voy a cantar un pedacito aquí a Capela. Pero yo quiero a todo el mundo con las manitos arriba. ¿Qué dice? Yo tengo que vivir con mi dolor, yo tengo que vivir con tu recuerdo, solamente le doy gracias a Dios por haberme prestado un hijo bueno, nunca te reprocharé a ti Señor, si tú de nuestras vidas eres dueño, yo tengo la esperanza que eso a Dios, al encontrarnos estemos contentos. Ay, 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 Calé, te sigo queriendo, ay, 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 Calé, yo estoy muy contento, ay, 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 Calé, hijo yo te quiero, como quisiera tu madre tenerte y tus hermanos decirte te quiero, como quisiera decirle a la gente, este dolor que ya llevo por dentro, como borrarte hijo mío de mi mente, si es imposible borrarte del tiempo, para mí, gracias, 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 gracias. Miguelito, entendemos tu dolor Miguelito, Miguel, ven por favor, yo quiero entregarte aquí en Chinú la grabación que realizamos con tu hijo en el departamento del Atlántico, en el municipio de Sabana Larga, aquí está el cassette para que siempre lo conserves con esa grabación de Calé Morales. Gracias, Miguel, muchas gracias por haberle dado a Colombia a ese gran talento, a ese gran muchacho, a ese gran Calé Morales. Gracias, gracias, Jorge, gracias a Chinú, a toda Colombia, la solidaridad, y de verdad, aquí estoy, porque la vida musical de Miguel Morales tiene que continuar, y la misma vida me va a dar para seguirle cantándole a toda esta gente, que me ha apoyado durante 20 años y que apoyaron a mi hija, porque yo sé que entre Keiner y Kanner, la dinastía va a seguir, los Morales continúan con su historia musical. Muchas gracias. Señoras y señores, para nosotros quienes estamos siempre sobre una tarima, alegrando a nuestro pueblo, alegrando a nuestra gente, que todos continuáramos siempre alegres, como esta tarde aquí en Chinú. El show debe continuar. Y el show sigue esta tarde en Chinú con Miguel Morales. ¡Adelante!